Recuerdo preocuparme por mi papá, si estaba vivo o no, si le había dado un par o se había tirado la tribuna. Me llamó la atención porque él tiene un seguido muy particular, entonces yo apenas terminaba de nadar, lo primero que hacía era mirar al bochi para ver si me decía si estaba viviendo o no y después lo miraba a mi papá y no lo encontraba a mi papá, así que estaba preocupada por eso. Y nada, recuerdo, tengo muchos recuerdos de la previa, digamos, de ese entrenamiento, ese entré en calor antes de competir, que el bochi me sacó y me dice, gorda, ¿cómo vas a estar nerviosa? Me dice, que ahí siempre la frase que digo yo siempre que me dijo el bochi que hay que tomarlo así, es como, me dice, como que prepares tu fiesta de cumpleaños y después el momento de pasarla bien, te preocupa, me dice, ya está, no te queda nada, mete, te baila, nada más. Más vale, un recuerdo que es inolvidable, algo muy lindo, pero siempre como desde un lugar de disfrutarlo y de lo que estoy seguro que no estaba siendo consciente de lo que estaba pasando. También yo tenía un nivel de inconsciencia total, era caperretales porque no había quedado primero, así que, no, 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 era, no, sin límite, así leí de la cabeza de las posibilidades, pero sí, la verdad que disfrutándolo sin ninguna duda, ¿no? Bueno, para mí creo que constantemente lo tenés que justificar, creo que es un logro de una magnitud realmente gigante, ¿no? Pero no es solo alcanzarlo, sino luego vos tenés que ser merecedor de ese logro, yo creo que es como un gran premio que te da la vida, una bendición, y bueno, después tenés como que estar acorde a eso, cosa que es bastante difícil, y uno lo intenta todos los días tratando de justificar haber sido el premiado con poder acompañar a un nadador de ese nivel, ¿no? Una nadadora de esa magnitud. Yo creo que la tengo un poquito más fácil, porque yo ya creo que, no sé, no siento por lo menos eso de tener que demostrarlo, justificarlo, creo que por eso también lo hizo más fácil la haber dejado de nadar, ¿no? Para mí antes era una carga muy grande, yo creo que recién ahora lo estoy disfrutando y estoy entendiendo un poco. Sí, te llega una medalla de bronce sin la tira, como en un pequeño librito, y sería como una designación, una acreditación del Comité Olímpico Internacional como máster A, sería maestro A como entrenador. ¿Solamente los entrenadores que logran un podio olímpico o una medalla a nivel mundial se les da eso? No, no, no. Lo que te dije hace un rato, o sea, estaba eso, sí, obviamente que estaba contenta y qué sé yo, pero no. No, no, no sé, por lo menos yo no puedo. Son como, es un festejo con un alto agradecimiento, creo. Sí, pero consciente que hay que agradecer porque todo logro, si bien uno hace un tremendo esfuerzo, pero imagínate, por un entrenador tiene que coincidir, primero, quién me soporte, segundo, la familia, que es impresionante lo que suma y a medida que va pasando el tiempo, cada vez lo estoy magnificando más, y una serie de coincidencias que se den en ese momento. Es decir, que hay una dosis de fortuna, es decir, no, pueden pasar tres, cuatro cosas y eso no ocurre. Es decir, se tienen como que alinear los planetas, más vale que uno hace un esfuerzo grande para que eso ocurra. Pero bueno, te toca, te toca a vos y bueno, y creo que siempre es como una alegría con un alto nivel de agradecimiento que te toque a vos. Yo no lo sentía así, o sea, creo que nos ayudó mucho el hecho de estar en el interior, de estar más tranquilo, de tener, yo tenía a disposición todo, o sea, la pileta del club, mi entrenador, mi familia, el lugar me quedaba cerca, creo que eso, no sé, y la tranquilidad, ¿no?, de estar en el interior, que no te molesten. Sí, indudablemente que si hubiese sido en capital hubiera tenido otro nivel de repercusión, ¿no es cierto?, y un acompañamiento distinto, pero no, a mí en ese momento la verdad que no lo pensaba, si éramos del interior, ¿no?, y tratamos de gestionar absolutamente todo desde acá, ¿no? Obviamente que yo creo que como en cualquier relación de cualquier tipo, ¿no?, hay roces, pero creo que teníamos un objetivo en común y yo sabía que parte de eso era bancarme esos entrenamientos y supongo que él sabía también que parte de su trabajo era exigir. Cuando las cosas esas están claras, creo que se hace mucho más fácil, y es más fácil después seguir trabajando, obviamente, aparte me agarró en una edad complicada, yo era adolescente cuando empecé a entrenar con él, entonces como que doble mérito, porque no era muy fácil, pero... Bueno, tenés que decir que sí, Bochi. Esta parte que tenés que decir que sí. Claro, pero, nada, yo, incluso por eso siempre, digamos, para mí mi mayor logro fue el proceso de llegar a Atenas, la medalla de Atenas era una consecuencia de todo eso, nada, fue bancarme ese entrenamiento, la verdad, y nada, el Bochi fue mi segundo papá durante mucho tiempo, o sea, vivía más con él que con cualquier otra persona, si no tenemos buena onda, algo habremos hecho mal, entonces... Bueno, yo suelo dar siempre una charla en donde pongo como una frase que es esclavitud, cuando el entrenado comprende que los dos, tanto el entrenador como el deportista, somos esclavos de un programa, está bien, el programa lo llevo yo, pero tampoco me agrada a mí, yo preferiría dar media hora e irme a mi casa, pero bueno, los dos quedamos sometidos a ese programa, entonces es como que a partir de ahí todo es un poco más fácil cuando el deportista interpreta eso, que vos no estás en el frente, sino que estamos en el mismo barco, así que formamos el mismo equipo y los dos padecemos el programa, yo hay veces que por ahí digo, sé lo que tengo que hacer y por ahí digo, tendría que escribir otras cosas, pero bueno, no, es lo que hay que hacer y punto, a ver si es un poco como así el juego, ¿no?